Vamos a darle tiempo al tiempo y es que de costa a costa carito caen las primeras nevadas continuas de la temporada invernal, la cual está pues a punto de empezar. Lo más preocupante es que con el pasar de las horas las condiciones están empeorando y mucho, tanto en el sur como en el medio oeste de la nación, aumentando las amenazas de tornados. Y los acumulados de nieve y la lluvia helada complica las condiciones en las carreteras. Un panorama realmente frío y nos conectamos en este momento con Socorro Cruz, que nos tiene toda la información desde Los Ángeles, California. Socorro, escuchamos adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, aquí en el sur de California no ha parado de llover. De hecho, ahorita es un breve receso el que estamos experimentando, por así decirlo. Y es que se trata de una poderosa tormenta invernal que azota la costa oeste y se desplazará hasta el medio oeste. Aquí en California, en el norte del estado, se han cerrado varias autopistas y carreteras de montaña por la poca visibilidad y las fuertes nevadas y también los fuertes vientos. En Sierra Nevada y en el Parque Nacional Yosemite han caído 48 pulgadas de nieve. En Lake Tajo también se han registrado fuertes vientos de hasta 100 millas por hora, lo que ha provocado que más de 30 mil residentes están en este momento sin electricidad y las temperaturas por la noche están por debajo de los 20 grados Fahrenheit. Se espera que en el transcurso de este día se pueda reestablecer el servicio eléctrico. En el sur de California se han tenido que utilizar cuerpos de rescate para salvaguardar a dos excursionistas que estaban varados por las aguas del río San Gabriel. Y en el área de Long Beach, una enorme palmera aplastó parcialmente un automóvil. Esto sucedió en Arcadia. También dos socorristas usaron bombas para eliminar varios pies de agua estancada alrededor de las casas. Y bueno, el pronóstico indica que esta tormenta se moverá de California. El sistema barrerá una amplia franja de la nación, como les decía al principio, desde Colorado hasta Minnesota. Esto va a ser a partir de hoy lunes hasta el miércoles, con nieve torrencial, fuertes vientos y también lluvia helada. En Arkansas, Louisiana, Mississippi y Texas, las tormentas eléctricas severas serán capaces de producir tornados, vientos dañinos y granizo. Eso es lo que dice el sistema meteorológico. Por lo pronto, aquí en el sur de California, continuamos con este sistema que seguirá durante todo este día hasta mediados de la noche. Y se espera, por supuesto, más nieve. Soy Socorro Cruz, desde Los Ángeles. Vuelvo con ustedes, reportándome.